Hola papuchos, que pecs. Como leyeron en el título, el día de hoy voy a responder a mis haters. Haters, odiadores o fans confundidos. ¿Quién quita? Es como cuando en la primaria te gustaba una niña. ¡Wow! ¡Qué linda mi compañerita! ¡Dios mío! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué carajos acabo de pensar! ¡Ay, me estoy volviendo loco! No, no, no. Lo que debo hacer en realidad es maltratarla. Destruir su autoestima para que nadie en realidad sepa lo que estoy pensando. Y al siguiente día ibas a la clase y le decías... ¡Fea, eres una fea! ¡Te comes los mocos! ¡Fea! ¡Ay, a Carlitos le gusta su compañerita! ¡Qué lindo! ¡No! Sí, en esta dramatización yo soy la niña y mis haters son estos niños frustrados con mentalidad infantil que no se atreven a demostrar su amor por mí. Ese tipo de analogías tenemos en este canal. Y bueno, vamos a leer los comentarios más ridículamente ofensivos hacia mi persona. Ah, pero antes de empezar no olvides suscribirte. Suscríbete y activa la campana porque si no después se te olvida. Bueno, comencemos. No me quiero poner violento en este video por lo cual en muchos de los comentarios voy a responder de formas infantiles. Muy infantiles. Entiéndanme, no me quiero poner a pelear aquí con desconocidos. ¿Qué dijiste de mí, pedazo de mierda? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de mí? No, no quiero ponerme así. Ni los conozco. No quiero sonar mamón ni nada, pero en serio no te conozco. Tan bonito tú no eres. Ella está mejor que tú. Clara Jimena está hablando específicamente del minuto en el que yo digo que Addison Rae no es tan bonita. Pero que yo aceptaría ser sometido sexualmente por ella si me hiciera famoso. Nada más por eso. Si se dan cuenta, le hacemos un zoom a su cara y tiene un maldito grano. Brandon Meléndez sí utilizó un poquito de cerebro y dice, es sarcasmo. Corazón. Me metí al perfil de Clara Jimena porque no la soporto y se lo tengo que hacer saber. Clara Jimena tiene en su canal una sección para debatir. Interesante. Yo le voy a poner, ¿quieres debatir sobre si estoy bonito o no? Si no, ¿para qué se abre su sección de debate? Si no, vamos a debatir sobre mí. Eh, dejen de hablar de ellos solo por fama. Hablen de ustedes. Contexto, este comentario lo hicieron por mi video en donde critico las canciones de los tiktokers. ¿Saben qué? Le voy a responder. Tienes razón, Nacha. No tiene ningún tipo de sentido hablar de los tiktokers. Es más, no tiene sentido hablar de mí. Mejor te hablo de estas dos increíbles aplicaciones con las que te puedes hacer millonaria pulsándonos cuantos clics. Saludos y bendiciones. Nacha, te odio. Mira, Nacha, yo hablo de los tiktokers porque son mis perras. ¡Son mis perras! Déjame hablar de mis perras en paz. Sí, vete, su, 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 su. Nadie te quiera, ¿qué carajo? Erika Show, Mike Crack. No eres nadie para criticar. Cada quien hace su canción como quiera. Tú cuando hagas la tuya ya comentaré puras cosas malas. Antes usaba tu código de Fortnite, pero ya no. Antes estabas suscrita, pero lo quité. No me chingues. Erika se nos fue. ¡Chinga la madre! ¿Y ahora qué va a hacer de mi vida? Erika me abandonó. Ya no es más mi suscriptora. Desde ese día ya nada es lo mismo. Erika, has desaparecido. Como todo lo demás. Lo único que quiero es dormir y no despertar jamás. Y ahora, ¿a quién van dirigidos mis videos? Estoy perdido. Cuando te fuiste, me dejaste sin nada. Es como un agujero gigante en mi pecho. Erika, desde que te suscribiste estás muerta para mí. ¡Muerta! Y sabes que no me voy a quedar callado así que te voy a responder de la forma más agresiva que pueda. Tu video ya no son tan chidos como antes. Eres una mierda y deberías darme tu canal. Te espero. ¿Qué? Sí, yo también lo he pensado. Tal vez ya no soy el mismo. Tal vez estoy en decadencia o algo así. Entonces mejor le dejo mi canal a alguien y le voy a poner a este muchacho. Aoki, ¿por dónde te paso la cuenta? Espero estar tomando la decisión correcta. Pero tengo curiosidad. Bueno, no es curiosidad. Por respeto a ustedes, les tengo que mostrar quién va a ser el próximo Jex. Entonces veamos su canal. Ah, ok. Tiene un video de Akinator que se llama Adivine. Ah, bueno. Promete mejores títulos. Promete acabar con la corrupción. Y el clickbait que se hace semana tras semana en este canal. Él es de mano dura. Veamos qué nos ofrece este muchacho. Tu personaje es en Anasia. Anasiano. No, no sé lo que significa en primer lugar. ¿Sabes qué? Termina el kinder y después me vienes a insultar. ¿Sas o no sas? Y de último dice. No sé lo que significa en primer lugar. No sé lo que significa en primer lugar. Pero sí sabe lo que significa mierda y cómo se usa correctamente en una oración. Bueno, ¿saben qué? Me voy a relajar porque es obvio que no sabe lo que significa la palabra anciano. Porque de seguro sus papás tienen 13 años. Sus abuelos tendrán 25 máximo. Y sus bisabuelos máximo, máximo, 37. Entonces no hay ningún anciano en la familia. No hay razón para saber qué significa esa palabra. Por eso no lo vamos a criticar, chicos. Siguiente. No das risa, pero me caes bien. Decídete, ¿me odias o me amas? Me das ansiedad. Eso es lo que provocas en mí. Jex, ya no das risa. Por favor, sé más gracioso o me desuscribo. Amigo, ya no sé cómo hacerte reír. Ya lo he intentado todo. Todas y cada una de las cosas. Las he hecho. Creo que va a tener que hacer la última cosa que me falta. Sí, tener voz de ardilla con Helio. Ah, ¿si te estás riendo o no, bastardo? Y tú creyéndote youtuber sin serlo. Ja, ja. Yo no lo soy, pero vos tampoco. Perdón. Pero ¿cuándo dije yo que yo era youtuber? ¿Cuándo dije yo eso? Yo creo que por simple percepción. Por simple lógica. La gente puede notar lo que soy. Claramente soy un supermodelo de talla mundial. Aquí les dejo mi número por si alguien quiere contratarme para una pasarela de marcas de ropa. Lo que sea. Gracias a Dios en lo que consigo trabajo de modelo. Puedo vivir de YouTube. Pero no soy youtuber. Que te quede eso claro. Aquí les respondieron. No mames, ¿cómo no va a ser youtuber? Pinche analogía culera. Corazoncito. Háganle caso a Shaggy. Él es muy genial. Él sabe lo que hace. Adriana Lara nos comenta. Y metiéndote con las mujeres. Cobarde, machista, más feo serás tú. Con decirte que las mujeres son más hermosas que tú, machista, criticando a una mujer por un grano. Y diciéndole a una mujer monstruo. Tú como que no tienes novia o hermana. ¿Por qué tratas a las mujeres? Mal, pobre novia cuando la tengas. No es que sea machista, Adriana Lara. Es que no te das cuenta. No tienes ojos. No puedo ser el único que lo note, Dios mío. Ariana, no puede ser que no entiendas el sarcasmo. O sea, que Addison Rae es bellísima. Es que lo que estoy diciendo ni siquiera tiene sentido. Entonces tu cerebro automáticamente debería decir. Ah, sarcasmo. No sé ni cómo puedes existir tomándote todo tan literal. Ah, a ti te dicen. Ana María, mi corazón es tuyo. ¿Imposible? Un corazón legalmente no es un objeto. Por lo tanto, no puede haber compropiedad él mismo. O si lo hiciéramos, estaríamos haciendo un intercambio totalmente ilícito, José Manuel. Seríamos tratantes de órganos. ¿Te escuchas, José Manuel? ¿Te escuchas, carajo? Ya veo que me quieres ver en la cárcel. Pudriéndome. ¿Eso no quieres? ¿Cierto? Ah, bueno. Antes me cagaba de risa cuando veía tus videos, pero hace rato me doy cuenta que haces full chistes machistas. Mi humor es bien estúpido. Si no, no estaría viendo tu canal. ¡Ay, perdón! ¡Perdón! Pero es triste que pienses de esa manera porque se nota que no es el problema. El humor es humor y ya. Comprendo, pero ya mucho, pues. Ya mucho. Ya no va ya. Espero que te informes y seas más consciente de las cosas. No es un comentario para tirarte hate, sino que ojalá mejores en ese aspecto. Realmente agradezco mucho tu opinión. Son puntos muy buenos y muy pálidos. Sin embargo, lo tendría más en cuenta si viniera de un hombre. Solo estoy bromeando. De veras lo tomaré en cuenta. Muchas gracias. ¿Jex, eres homofóbico o algo así? No, para nada. No me interesa si te gustan las mujeres, los hombres o los maniquís. A mí me encantan los maniquís. ¡Diablos que me encantan! Tus videos apestan. Ojalá te hubieran aborto. ¿Cómo me importa? Ya me siento mejor. Perdonen, perdonen. Perdonen ese gran insulto, pero me lo tenía que sacar. De alguna forma. Oigan, estoy harto de esto. Ya no quiero ver más insultos hacia mi persona. Saben que aquí la dejamos. ¡Carajo! Es el señor de los malos comentarios. ¡Idiota! ¡Expresivo! ¡Machista! ¡Gazasco! ¡Mirad a morirles! ¡Maldito! ¡Raristoma! ¡Misógino! ¡Homofóbico! ¡No da risa! ¡No sirves! ¡Eres peor! ¡Gazasco! ¡No, eres muy fuerte! ¡Machista, que lo hago por forrado! Necesito combatirlo de alguna forma. ¡Ese es al carajo! ¡Me voy a defender! ¡Ustedes me tienen envidia! ¡Envidia! Esa es la palabra. Así es como se defienden todos los tiktokers. ¡Envidia! Tú lo que me tienes es envidia. ¡Envidias! Cada cosa de mí. ¡Envidias que yo sea mejor que tú! ¡Envidias que tengo más chicas que tú! ¡Envidias! ¡Que yo sea más feliz que tú! ¡Sí! ¡Desaparece, inglesil! ¡Desaparece de mi vista! ¡Fuera! Lo logré. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que los insultos hacia mí les hayan gustado. No olvides suscribirte si eres nuevo. Seguirme en Instagram. Por acá estará apareciendo. ¡Código Yax99 en la tienda del Fortnite! Entonces, ya saben. Mucho cuidado al comentar cosas malas. Porque ya saben. Yo puedo sacar aquí un come torta. Un el que lo dice lo es. Y así de la nada saco la violencia. Sin importarme tus sentimientos. A mí tus sentimientos me hacen los mandados. Y saludo. Bye!